Hemos invitado como orador a un amigo nuestro, el diputado, el doctor constitucionalista Germán Escarra y bueno, una serie de diputados y diputadas que también han venido a este encuentro a escuchar reflexiones sobre el asunto del exequivo que nos pega y nos toca en el alma cada uno de los venezolanos y venezolanas. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, saben ustedes que está trabajando fielmente en todo el territorio, pero hemos puesto también nuestra mirada hacia allá, hacia el oriente del país hacia lo que era la provincia de Guayana y bueno, vamos a estar en lo sucesivo dictando charlas, conferencias, mesas de trabajo para sacar conclusiones y elevarlas al mayor nivel y no solamente eso, sino que el pueblo empoderado, bueno, se empodere de esa información y pueda salir también, conocer de qué se trata la defensa que nosotros estamos haciendo la defensa patriótica del territorio exequivo.